Seguinos en Twitter, arroba Ecomedios 1220. Ya comienza Conexión Parques. Información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria. Con Lía Gelfi en Ecomedios. Conexión Parques es auspiciado por... Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre. Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial. Más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial. El lugar ideal para instalar tu empresa. Bienvenidos, bienvenidos a Conexión Parques, quinta temporada. Acá empezamos un nuevo ciclo. Contentos en los estudios de Ecomedios. Que nos dio la bienvenida Martín Ciprés, por supuesto. Así que muchísimas gracias. Estamos entre las noticias industriales y ahora parques industriales que también tiene que ver con industria, logística. Este nuevo ciclo. Gracias por acompañarnos. Empezamos con todo. Vamos a tener mucha información. Y además con nuestro nuevo partner tenemos un equipazo muy grande. Bueno, lo voy a saludar a mi columnista estrella, Alejandro Winokur. Bueno, arrancamos. Bienvenido. Hola, Lía. Bienvenida. Tal cual. Nos damos la mutua bienvenida. Muy contentos. La verdad, arrancamos. Un nuevo año. Nos tomamos dos meses. Un nuevo año. Qué bárbaro. Sí, sí. Realmente. Qué bárbaro. Qué carrera. Y bueno, exactamente. En este país hay que sostener. Somos emprendedores que hay que ir para adelante. Y somos la voz de una industria que está creciendo cada vez más. Y bueno, tenemos mucha información. Hoy vamos a tener. ¿Qué tema? Título nada más tuyo. Inversiones para este año. ¿Qué se viene? ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Bueno, así lo dijo Alejandro Winokur, experto en real estate. Vamos a tener eso. Por supuesto, también vamos a tener a Walter Morales, economista, quien nos va a dar, bueno, los tips de cómo arrancamos marzo, las pymes, los tips de la economía. Y vamos a tener, además, al protagonista de una empresa radicada en un parque industrial, una de las empresas de tecnología más importante en América Latina, que se llama Pixar. Y aquí va a estar Gabriel Ortiz, su fundador y CEO, acá mismo en el piso. Y nos va a contar, no solo de cómo inició la empresa, sino de lo que es hoy, lo que significa. Y vamos a aprender mucho de su trayectoria. Por supuesto, también vamos a hablar de pymes. ¿Y qué te parece que arranquemos? Arrancamos. Vamos. Las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques. Y bueno, los breves de Parques. Bueno, bueno, ahí estamos arrancando el primer programa. Estamos, sí, sí, sí. Ah, no, Gerardo. Nos faltó el hongaro, por eso digo. Vamos a reír, ¿no? No entramos en calor todavía. Bueno, entramos en calor. Bueno, arrancamos con la columna. Entonces, el tema de inversiones real estate de... Vamos. ¿Qué tenemos? A ver, entramos en marzo, inicio del año. Y tenemos que agarrar y contarles un poco, a ver, qué es lo que se viene, hacia dónde apunta el mercado, hacia dónde apuntan los inversores. Y para poder agarrar, y como decimos siempre, darles una oportunidad más allá de... A lo que la gente está más acostumbrada, la inversión en departamentos o en viviendas. Sí. Entonces, vamos a tratar de hacer un recorrido rápido por dónde está yendo el pensamiento, la mentalidad del inversor. ¿Sí? Y obviamente vamos a terminar con lo que más nos interesa y lo que nos gusta, lo que tiene que ver con la industria, la logística, ¿ok? Entonces, vamos a arrancar con lo que es el retail. A ver. Fue uno de los mercados más castigados durante la pandemia, obviamente. Pero este último año, o mejor dicho, a lo largo del 22, fue retomando el impulso que tenía prepandemia. Por supuesto que hay ejes más interesantes que otros y aquellos ejes son aquellos que se recuperaron o se vienen recuperando de manera más fácil. Es mucho más... Uno ve lo que pasa en ejes como Cabildo y Juramento, lo que pasa en Acoiti y Rivadavia, lo que pasa en Avenida Santa Fe, en el Barrio de Once, Corrientes y Pueyrredón, y son arterias o áreas donde históricamente revitaliza más rápido, así como también les pegó y les pegó muy duro, pero áreas donde el inversor, el comercio y la industria o el negocio en general rápidamente lo han vuelto a poner en el radar del inversor y del inversionista. Perdón, lo mismo. Sí. Pero de aquel que tiene plata como para buscar una nueva oportunidad. Vamos al mercado de oficinas. Sí. Sí. El otro gran... Una de las estrellas de lo que viene pasando y lo que pasó estos últimos años. Por un lado teníamos que se volverá a las oficinas post-pandemia, ¿sí? La gente le cuesta más, empezó la modalidad híbrida, ¿sí? Pero ¿qué pasó? La realidad es que en estos últimos dos años, dos años y medio, ¿sí? Se invirtieron arriba de 550 millones de dólares en transacciones de oficinas. Un número para este mercado y para cualquiera, pero para el nuestro especialmente, muy, muy interesante y muy grande, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Algo que ya charlamos en programas anteriores, ¿sí? Las multinacionales, grandes empresas, especialmente bancos, compañías de seguros, servicios financieros en general, consumo masivo. ¿Quiénes son? Aquellas empresas que estos últimos años evolucionaron y mucho generaron un volumen de pesos muy importante con las restricciones que todos sabemos y que después vamos a escuchar un poquito más cuando nos actualice nuestro partner economista, ¿no es cierto? Sabemos que la protección de los pesos, las restricciones cambiarias, CEPO, dificultad para acceder a los dólares y demás, hizo que miren el mercado de oficinas. ¿Qué tipo de oficinas? Especialmente el mercado premium o de oficinas clase A, ¿ok? Una vez más, podemos agarrar y podemos hablar de mercados como Corredor Libertador, el área de Catalinas, Puerto Madero y Acceso Norte o lo que es el Polo Dot, ¿ok? Todas áreas donde encontramos y se vienen desarrollando edificios, sí, oficinas o edificios, sí, clase A, con altos estándares, amenities y todo lo que las empresas más importantes buscan. Y vamos a lo que más nos gusta, ¿sí? Logística e industria. A ver. Ok. De vuelta. Que se viene. A ver, pero algunos números como para entender dónde estamos y lo que viene pasando. Sí. ¿Sí? De vuelta. El 2022, el último año, y si querés extendamos año y medio, ¿sí? Se transaccionaron arriba de 200 millones de dólares en compras de especialmente grandes depósitos. ¿Sí? Grandes depósitos, plataformas logísticas, centros de distribución, ¿sí? Eso es una gran parte. La otra parte importante es que hubo, creció la demanda de tierras, ¿sí? De tierras para uso industrial, para uso logístico. Para hacer desarrollos nuevos. Para hacer desarrollos nuevos, algunas empresas, ¿sí? Y algunos usuarios finales, ok, un primer paso, compro tierra, la guardo o la puedo sostener un poquito y en algún momento saldré a desarrollar o a construirme mi fábrica, mi planta industrial. A título individual. A título individual. A título de desarrolladores hay... A título de desarrolladores, obviamente, hubo inversiones muy, muy importantes, algunas de... Son estas que estamos charlando. No te olvides que el desarrollador, el gran desarrollador, ¿sí? Compra y hace lo que se llama land banking, banco de tierras. Sí. Compra y las puede sostener varios años. ¿Por qué? Compra tierras muy baratas en lugares que hoy a lo mejor pueden resultar un poquito alejados y sabiendo y pudiendo esperar, sabiendo que en cuatro o cinco años va a poder esa área. Ya tomó otra dimensión, otro nivel de ocupación y empieza a lo mismo. Tierras que se compraron en 10, 15 dólares se comercializan luego, después de tres, cuatro años, a 50, 60 o más. Dentro de un parque industrial, con zonificación, con seguridad jurídica, infraestructura y todo lo que decimos habitualmente acá. Ahora, ¿el mercado está atento a si se van a acabar los metros, no se van a acabar los metros? Va a ver, ahí hay como varias voces que dicen en cinco meses si no se construye, nos quedamos sin lugar donde crecer. Mira, tómalo con pinzas. Bueno. Ok. Post pandemia, empujados por el correo electrónico, el e-commerce, el comercio electrónico y demás, generó necesidad de más metros, de ocupar más espacios. Exacto. Bien. Mayormente, cuando hablamos, y vos lo sabés, hablamos de los grandes depósitos logísticos, la demanda es alta, la oferta es poca. ¿Qué pasó? A lo largo de la pandemia, los desarrollistas, no te olvides cuánto tiempo estuvieron las obras paradas, la imposibilidad de trabajar, con lo cual los desarrollistas levantaron el pie del acelerador para ver qué iba a pasar, a ver qué nos deparaba el futuro. Y de golpe, ok, estamos volviendo a la normalidad, volvemos con altas demandas, especialmente, ya lo sabemos, lo hablamos siempre, en aquellos sectores de mucha demanda, de espacios, de tierra, de industria logística, con lo cual volvieron a desarrollar, volvieron a ir a la carga de la construcción. Hoy, te puedo decir que hay cerca de 200.000 metros cuadrados en construcción, en obra. ¿Cuándo van a entrar? A lo largo de, para finales de este año y a lo largo de todo el año próximo. O sea que no va a haber faltante, bueno. Difícilmente, difícilmente. En este año te diría que para fin de año, entre 70, 80.000 metros van a estar ocupándose y a lo largo del año próximo, los otros 120.000. Muy bien, o sea que se levantó la pata de... No, volvieron a apretar el acelerador en cuanto a desarrollo, inversión. Para cerrar este primer informe, los depósitos, la logística, la industria, sigue siendo un mercado muy interesante, excitante, demandante, y donde el inversor que hace algunos años no lo tenía en el radar, ahora lo mire y lo mira con mucho cariño, con mucho interés. Y con muy buena renta. Y con muy buenas rentas. Muy bien, muchísimas gracias por toda esta información que la verdad es muy importante para tomar decisiones de inversión. Y seguimos ahora sí con Noticias de Parques. A ver. Las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques. Buenas tardes, Lía y equipo. Como siempre, un placer estar trabajando junto a ustedes en esta nueva temporada de Conexión Parques aquí en Ecomedios AM 1220. Y arrancamos con estas noticias breves de parques en la Argentina. Avanza el primer parque industrial en Monteros. La Secretaría de MIPIME y Empleo del Ministerio de Desarrollo Productivo se reunió hace unos días con funcionarios del municipio para definir el avance del primer parque industrial, que se proyecta como el de mayor superficie de Tucumán con 58 hectáreas. El subsecretario Maximiliano Martínez Márquez resaltó que con los parques industriales se busca generar un entorno donde las empresas tengan todo esto resuelto y le resulte atrayente para instalarse ahí y poder desarrollarse. En Chubut, el municipio de Rawson asesorará al de 28 de julio en el diseño de su proyecto de parque industrial. El intendente Damián Viz, durante el aniversario municipal número 88, firmó con la intendenta Adriana Agüero un convenio y remarcó que tenemos armado nuestro equipo técnico y venimos muy bien con nuestro parque industrial, por lo que vamos a brindar asesoramiento técnico y acompañamiento, resumió así el intendente. Por otra parte, en Santa Fe inspeccionaron obras en el sector industrial de Rafaela. Días pasados, representantes del Gobierno Nacional visitaron el área industrial de esta localidad para constatar los trabajos realizados en el marco del Programa de Desarrollo de Parques Industriales de la Nación. Las mismas consistieron en pavimento, recambio de luminarias, ampliación de la red de gas natural y la instalación de un sistema de vigilancia. Gustavo Pieroni, de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación del municipio, indicó que esta inversión se verá traducida en una mejor calidad de vida, una mayor cantidad y calidad de puestos de trabajo, más seguridad para los empleados y la gente que asiste al Instituto Tecnológico de Rafaela, afirmó Gustavo Pieroni, de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación. Y hasta aquí las breves de Parques en este día jueves. Un saludo grande para todos y nos reencontramos en minutos con más información de Parques Industriales. Muy bien, y estaba el micro de Matías Hurtag. Y ahora sí nos metemos en la economía que arrancó con todo marzo. Tenemos en línea a Walter Morales, economista, presidente de Wise Capital. Bienvenido una vez más, Walter, a Conexión Parques. ¿Cómo estás? Hola, Lía. ¿Cómo estás? ¿Vos bien? Muy bien. Bueno, acá arrancando la quinta temporada de Conexión Parques. Y bueno, y arrancamos también con un día intenso, además de calor, el día intenso de todas las noticias de ayer, el inicio de las sesiones legislativas, que nos movilizaron un poco a todos, y el corte de luz. Así que bueno, tenemos un marzo que viene intenso. Bueno, contanos, vos, ¿cómo lo ves desde el punto de vista económico este marzo? Bueno, primero, antes que nada, te trabaste cuando ibas a decir el Congreso, porque todo el mundo se empieza a su museo. ¿Perdón? ¿No te escuché cómo? Todo el mundo se empieza a su museo el Congreso. Entonces, lógico que no. No tenemos que ir a eso. Es un edificio que está ahí, enfrente de una plaza, que a veces hay manifestaciones, y nada más. Sí, y que el año pasado sesionó muy poco. Sesionó muy poco, sí. Bueno, la realidad es que el año no pinta bien. La economía, ya sabemos cómo terminó el año pasado, arrancamos con bastante inflación, la inflación que terminó bajando, y empezó bajando enero un poquitito en relación a las expectativas iniciales, es porque el gobierno administra el comercio exterior, te dice, cumplime con los precios cuidados y te pago una tira. No, porque hay una actividad o medidas per se para que realmente haya una baja de la inflación. Esto va a condicionar el año económico, inflación alta, falta de dólares, el gobierno, más allá de que le cueste bajar la inflación, no va a bajar los brazos en tratar de acercarse al objetivo, no hablemos de cumplir, acercarse a los objetivos. Es un año de muchas pruebas, además, un año electoral. Exactamente. Un año electoral, en un año electoral todo el mundo quiere dólares, y no hay dólares. Esto nos obliga a pensar de que la industria va a tener más problemas para poder importar. Ningún gobierno quiere devaluar, y menos en la previa, en un año electoral. Ahí ya tenemos otro condimento adicional, no menor. Va a estar muy complicado para el gobierno. Va a estar muy complicado. Y para las empresas, por ende, también. Claro. Y desde Guay, ¿qué recomendaciones estás haciendo a los que son las pymes, principalmente? ¿Qué son las que más sufren? Hoy, lamentablemente, hasta para hacer recomendaciones, estás atado de pie sin mano. ¿Qué le vamos a decir? Lo que todos sabemos. Hacés stock. ¿Qué stock podés hacer cuando no te apelan importaciones? Claro. O sea, está bastante limitado en ese aspecto. Hasta para recomendar. O sea, dólares oficiales no puedes comprar. Dólar blue. Yo, personalmente, no puedo recomendar el legal. No me gusta, no me siento cómodo. Si te digo que vas a comprar con MET, la poca cira que te puedan aprobar, no te la van a aprobar. Ya tenés esa otra problemática. O sea, no tenés muchas alternativas. Lo que sí, desde el punto de vista del cuadro de resultados, de los costos, la principal recomendación es defender el margen. Tenés poco stock, tenés dificultades para reponerlo. Bueno, que no te timbre el pulso en aumentar los precios. Claro. Bueno, y ahí ya entramos más en una inflación. Y se acelera. Se acelera. Porque si vas a tener problemas para reponer, no podés entonces estar regalando lo que no tenés. Claro. Y el tema de empleo, ¿cómo estás viendo a las pymes? ¿Están reduciendo personal? ¿O frenaron directamente las contrataciones nuevas? Hay algunas que sí están creciendo, ¿no? Hay algunas que sí. Sí, hay algún crecimiento. No hay reducción de personal. No se está viendo reducción de personal. Hay tampoco, ojo, que está aumentando el empleo porque tenemos un nivel de actividad que está floreciendo, ni nada por el estilo. Se están cubriendo puestos que en su momento no se cubrieron primero por la pandemia, después por las dudas de que iba a terminar la economía, y después, mal que bien, si bien no se nota en el nivel de actividad, porque no se nota, algún mini, mini, porque es muy chiquito, proceso de sustitución de importaciones hay. Sí, no es como el que vimos en el segundo de Bernal Cristina. Claro. Porque en esa época había mucho consumo. Y entraban partes, entraban materiales primas. Ahora no ingresa nada. Claro. Pero para lo poco que hay, hay un mini proceso sustitución. Hubo mucho empuje de la construcción también. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué te permitió? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, te hago una consultita, para hacer un poquito de futurismo, en este contexto, ¿cómo van a llegar a agosto, a fin de año, a noviembre, diciembre? ¿Cómo se llega? ¿Cómo crees que vamos a llegar, digo, en este camino? Con la lengua afuera, no tengas dudas. No tengas dudas. Vamos a llegar con el cinturón apretado, con un gobierno que privilegia la inflación antes que el nivel de actividad, con lo cual se va a seguir sentando arriba los dólares, que va a tratar de no ajustar el tipo de cambio, con lo cual el tipo de cambio real va a seguir atrasado. Y ahí vos lo que tenés es más ganas que antes de importar, porque es más barato. Con lo cual vas a tener una multiplicidad de ciras que no se van a aprobar. ¿Y van a poder sostenerlo sin que haya una devaluación fuerte? Cuesta pensarlo, pero siempre sacan algún atrago de la galera. Walter, última pregunta. ¿Qué opinás sobre la inversión en suelo para por lo menos tener el capital preservado que pueda ir creciendo y que el industrial o el logístico, cuando pueda, arme su nave? ¿Es una inversión que recomendarías? Mirá, hoy todo lo que tiene que ver con inmuebles está caro. Vamos a ser honestos. Yo personalmente hoy no estaría hundiendo dólares. No, no estaría hundiendo dólares. Yo preferiría estar haciendo inversiones... Estaría esperando haciendo inversiones financieras para preservar el capital. Activos muy cortitos, letra de tesorería, que rinden 120%, y esperar. Y esperar al momento oportuno. Si hay un ajuste cambiario, sabemos muy bien que la tierra también cae el precio. Quizás hoy estén hundiendo capital a valores altos. Pero es más seguro. Es como el riesgo y la seguridad... Bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Lo que ocurre es que todo... A ver, tenemos muchas diferencias ahí, quizás, de concepto. Cuando vos estás hundiendo capital en un... No hablemos de inmueble industrial. En tierra, para hacer inmueble industrial. No estamos hablando de zonas donde la tierra se recontravaloriza porque la tierra es un bien que no se reproduce. Tenés esa problemática. Diferente cuando decimos, vamos a comprar 300 metros cuadrados de grano. O sea, es que ahí, como es muy finito, tenés un aumento del precio rápido. Sí, está claro que es de más largo plazo, ¿no? Las inversiones para desarrollos grandes y suelo que no cuesta también. No, y lo que es desarrollo grande no es la parcela. Tenés varias parcelas. Sí, o sea, no es que te compras esos metros cuadrados o perdés el tren. Ok. ¿Sí? Eso no ocurre. Claro. Bueno. Eso no ocurre. Yo esperaría. Yo esperaría porque para nosotros los precios están elevados. Todos los precios de la construcción están elevados en dólares. No, no son de los inmuebles. Y también se están cubriendo. Bueno, Walter, ya tenemos todas las miradas. Muy interesante. Muy interesante. Walter, bueno, muchísimas gracias por tu consejo, tus recomendaciones. Y, por supuesto, bueno, acá estamos para cuando haya alguna noticia que sería bueno que vos la puedas analizar en Conexión Parques para toda nuestra audiencia, ¿sí? Fantástico. Lía, equipo, éxitos esta quinta temporada que empieza. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y así llegamos a la mitad del programa. Ya son 18.30, en punto. Estamos en AM1220 Ecomedios. Y esto es Conexión Parques, quinta temporada. Nos vamos a la tanda y ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos Conexión. Siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Amfis, vamos a cuidarte. En Amfis, venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y debederos. Recordá, sin criaderos, no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Parques industriales, logísticos y tecnológicos. Normativa, cuestiones laborales, sustentabilidad, economía, real estate, pymes, agroindustria, eventos y toda la información exclusiva para conectar a los empresarios industriales. Muy bien, seguimos acá en Conexión Parques y con mucha información, columnistas. Vamos a tener nuevos columnistas, ya tenemos algunos. Y le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, a Leonardo Wagner como columnista que hoy nos trae un micro que nos habla también que tiene normativa y cuestiones de novedades que tienen que ver con parques. Lo escuchamos, Aleo Páclas. El pasado miércoles 22 de febrero en su visita a la localidad de Sierra de la Ventana el gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció el relanzamiento del programa Riva Parques con un fondeo de 1.380 millones de pesos para asistir a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires en el desarrollo de agrupamientos industriales. El beneficio se instrumenta a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y busca incentivar a las actividades productivas de la provincia, brindando asistencia financiera a través de aportes no reembolsables de hasta 60 millones por proyecto para crear, desarrollar y fortalecer a los agrupamientos industriales públicos y mixtos que tengan decreto de habilitación y o disposición previa. Los gestiona, audita y rinde el municipio. Los ANR para obras tienen destino para cercos perimetrales, obras hidráulicas, pavimentos, obras civiles con destino de uso común. Se financia hasta el 90% de la obra con un tope de 60 millones, el 10% restante lo financia el municipio o terceros. Se encuentra excluido la compra de maquinaria y el pago de gastos corrientes. Los aportes no reembolsables para asistencia técnica tienen destino a contratos profesionales que lleven adelante los estudios técnicos de prefactibilidad, aptitud ambiental, hidráulica, plano de subdivisión y reglamento de copropiedad. Los profesionales deberán estar registrados en el registro de universidades para la provisión de asistencia técnica, RUPAT. El monto que se financia es hasta el 100% del proyecto de asistencia técnica con el tope de 70 millones. Les dejo un afectuoso saludo. Gracias, Leonardo Wagner. Y ya lo vamos a tener en piso en breve. En breve. Y muy bien. Como prometimos, vamos a tener ahora un espacio especial. ¿Qué es? Empieza el encuentro exclusivo y único de Lía Guelphi con los protagonistas de los parques industriales. Y sí, hoy tenemos como protagonista a Gabriel Ortiz, Gabriel Marcelo Ortiz, CEO y fundador de Pixar Argentina, una empresa radicada en un parque, en el Parque Plaza Industrial. Bienvenido a Conexión Parques, Gabriel Lía Guelphi te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estábamos... Ya te habíamos anunciado. Bueno, estamos telefónicamente. Así que las fotos nos las vamos a sacar en el Parque Industrial porque vamos a ir a visitar la empresa, si te parece, Gabriel. Me parece perfecto. Creo que el 28 de marzo va a ser la inauguración, por lo que estamos programando si todo sale bien. Así que los esperamos. Y ansiosamente que vengan y compartan con nosotros un momento de alegría que es como para nosotros este momento. Sí, y en un año tan especial realmente que se inaugure una inversión como la que han hecho ustedes. Así que yo lo que quisiera, tenemos un tiempo, vamos a dedicarle bastante tiempo de esta parte del programa a poder conversar con vos. Primero, contanos, contale a nuestra audiencia ¿qué es Pixar? Bueno, Pixar nació como una compañía de software, sigue siendo también una parte de una compañía de software, está dividido en dos partes, hay Pixar, una parte de software, otra de hardware. Y nació, bueno, nació hace más de 20 años, pero, o sea, toda mi vida transcurrió con el software, o sea, desde que tengo 18 años hasta el día de hoy que tengo 61, siempre estuve dedicado a la computadora y al software, pasé por todos los equipos de computación. Y, bueno, nosotros hicimos trabajos como en su momento Tren de la Costa, después hicimos trabajos de conectar igualdad, todos los sistemas de antirrobo, de instalación de los servidores, y trabajábamos para todos los oferentes, o sea, para todas las marcas de computadoras, y EXO, VGH, Núcleo, o sea, para todas las fábricas de computadoras nosotros hacíamos el software. Poco a poco fuimos haciendo esas mismas instalaciones en diferentes países, en México 300.000 computadoras, Guatemala 40.000, y así fuimos entrando en toda Latinoamérica, Costa Rica, creo que el último que ganamos fue hace menos de 15 días en El Salvador, 182.000 unidades, pero así fuimos avanzando en toda Latinoamérica, colocando en estos software, en Argentina, obviamente, en diferentes provincias, Corrientes, Córdoba, San Luis, Capital Federal, Naciones Unidas, pero es una compañía de ingeniería, de software, de electrónica, hoy estamos divididos en dos partes, una parte de software, si desciende, y la otra parte que es de la fábrica, pero la fábrica no es una ensambladora, es mucho más que eso, porque tenemos mucha área de electrónica, podemos armar un PC de completo, tenemos diseño, diseñamos nuestros propios circuitos, o sea, o sea, es una empresa, digamos, más de diseño. Claro, o sea, digamos, de fierros, pero tecnológicos. Claro, claro, o sea, hacemos la parte del hardware, vendría a ser del fierro, hoy no se puede separar mucho el hardware del software, porque cuando se hace un producto, el producto mismo, tiene sus características de hardware y software, es como tratar de separar un motor del chasis, de un auto, con el motor del auto, es todo lo mismo, y está diseñado todo para una sola cosa, bueno, acá es lo mismo, de repente partimos de una idea, de esa idea, después vemos cómo hacer lo que se llama un system integrator, o sea, cómo hacer el hardware, y después la cantidad de memoria que necesitamos dentro de eso, para poder hacer nuestro propio software embebido, y así vamos haciendo los diseños, y vamos saliendo los productos. A ver, contanos un ejemplo, yo vi una foto muy linda, que era un robotito que respondía, que lo estuvimos viendo juntos, que respondía muy simpáticamente a las preguntas que uno le hacía, digamos, y bueno, yo necesito visualizar, ¿no? ¿Cuál es el producto final? Bueno, ¿cuál es el abanico de ese tipo de productos que ustedes hacen? Bueno, por ejemplo, ese robot está hecho, bueno, la finalidad de ese robot, por ejemplo, ¿no? Está hecho para un aeropuerto, para que una persona le pueda preguntar dónde puede comprar un alfajor, o dónde puede tomar un café, o dónde, a qué hora sale determinado avión, en qué puerta sale, y el robot te lo puede contestar, o te puede acompañar hasta ese lugar, una persona no viene, te dice, tengo que ir hasta la puerta 20, le va a decir, tómese de mi lugar, le va a hacer un ruido, vos lo vas a agarrar, como si fuera una corredita, un perro, y el robot te va a llevar hasta la salida, o sea, hoy los robots se hacen para diferentes cosas, tenemos robots que son supervisores, que tienen cámaras RealSense, y que pueden ver un empleado cuántas veces se levanta para hablar por teléfono, cuántas veces va al baño, o sea, evalúa, evalúa, evalúa la, cómo están trabajando todas las personas, claro, ¿entendés? Hoy, hay miles de funciones de robot, sí, sí, hay robots que por ejemplo son para los chicos, que antes tenían una Barbie, y ahora tienen un robot con el cual pueden hablar, interactuar, y, y le puede contar cuentos, y le puede decir cómo estás, y reconocerlo facialmente al chico, o sea, hay muchísimas formas para poder trabajar con los robots, y que vos viste, es el primero, que tiene enlace con inteligencia artificial, con lo cual el robot recibe preguntas, por ejemplo, ¿por qué no vas hasta la puerta? o, llévame hasta el instante donde dejé la llave, pero, también le podés decir, quiero que me digas el ciclo de vida de un buón cuando atravesa la atmósfera, y pega en la superficie de la Tierra, y te lo va a decir, o la raíz cuadrada de dos, o a darte un cálculo muy complejo, ¿no? Entonces, eso tiene una combinación, entre lo que es inteligencia artificial aplicada, y también, todo el otro tema de mecánica, que te permite tener un giróscopo, movimiento dentro del lugar acondicionado, donde puede no chocar con obstáculos. Claro, y para productos que puedan ser muy, o que ya hayan desarrollado para industrias, grandes industrias, algunas que tal vez están en parques industriales, la logística, ¿algún ejemplo para ese tipo de empresas? Bueno, nosotros tenemos una fábrica que antes se necesitaban ponerle 120 personas para poder ensamblar un equipo, y hoy nosotros somos, no sé, ocho ingenieros, o nueve, y 60 robots. Entonces, los robots lo que hacen, el trabajo, que no era de calidad, o sea, que ponías una persona con un bajo salario a poner tornillos, hoy los pone un robot. o sea, el robot lo que hace es reemplazar un poco la calidad de vida. Hay gente que te dice, el robot me va a sacar trabajo. A ver, sí, eso. Cuando yo era chico, había ascensoristas, el ascensorista estaba dentro de un ascensor, y lo que hacía con una palanquita, te llevaba por los pisos, y te abría la puerta, y te bajabas, y te subías. Un trabajo horrible, porque vivías en un lugar de dos por dos, con un ventilador en la cabeza. Ese trabajo no está bueno. Entonces, fue reemplazado por un ascensor automático. El otro día yo fui a una casa, que viste, de esas que venden empanadas así, que vos vas y compras empanadas. Bueno, había, no sé, 40 grados de calor afuera, yo fui a comprarle a mis chicos, y había un chico pobre que estaba metiendo la mano ahí, empanadas en el horno, el horno te debería tener, no sé, 70 grados, tratando de ganarle a los pedidos, ¿no? Porque había un montón de gente. La realidad, que un robot que cumple esa función, ¿entendés? No está mal, porque lo que está haciendo es que un trabajo, que es un trabajo que no está bien pago, ¿entendés? No está cumpliendo, o sea, los chicos no van a querer vivir una vida nueva. De repente, yo escucho gente que dice, mi hijo no quiere, no quiere agarrar una pala para trabajar, y no, no va a querer, porque los chicos ya conocen lo que es la computadora, y van a hacer un pequeño programa para que una máquina escabe. Claro. No van a agarrar la pala. Digamos que es muy importante también reconvertir las capacidades y la formación de todas las personas que necesitan trabajar, que bueno, justo estamos además en un contexto que se necesita mucho trabajo, y hay mucha gente que no está capacitada, con lo cual, vos dirías que hay que poner, digamos, damos toda la fuerza en formar en tecnología a todas las personas, los niños, digamos, a todo el mundo, inclusive personas mayores que también han quedado fuera del sistema, porque no saben de tecnología. Bueno, pero a ver, eso también lo hablé el otro día en una conferencia, hubo una persona que se levantó y me dijo, yo, alguien estaba hablando y decía, bueno, que la gente tiene que aprender a programar, o sea, yo no estoy a veces muy de acuerdo de que una persona, vos le podés decir que puede programar así como así, porque vos necesitás autologías, metodología, o sea, una montanera de cosas, y yo te digo, che, ¿y cómo sabes programar vos? Y vos no sabés decirme una ley de Morgan, que te digo, si te entonces cuyo, entonces pe, entonces pe, entonces pe, le digo, no vas a poder programar, ¿entendés? como se debe, o sea, vas a programar, sí, como esos mecánicos que van tocando, 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 y después con experiencia van reparando, pero, a ver, necesitas metodología, un programa muy completo, ¿no es? Me pongo con basic y salgo programando, no funciona de esa manera. Ahora, esa persona de 45 años me dijo, ¿quiere decir que, le preguntó a una persona, ¿quiere decir que, yo no consigo trabajo, pero si yo me pongo a estudiar esto, ¿voy a conseguir trabajo? Bueno, a ver, puede que sí, puede que no, ¿no? Pero lo más importante de esto, o sea, lo que yo estaba haciendo ahí, es tratando de decirle a los más jóvenes, mi experiencia de vida, en mi caso, diciéndoles, bueno, yo tengo una experiencia de vida, donde me dediqué toda mi vida a esto, tengo 62 años, me sigo dedicando a esto, ¿no? y la verdad que es fabulosa, mi vida, si yo me muriera y volviera a nacer, elegiría lo mismo que hice hasta ahora, entonces me parece que mi experiencia de vida va dedicada a los más jóvenes, los más grandes ya están, ya su vida la tienen hecha, ya le hicieron, puedo darle miles de consejos, pero no les voy a dar un consejo salvador, que mañana se van a reconvertir, algunos sí, como un escritor de libro, que sale, no sé, uno a los 60, se puso a escribir un libro y sale un bestseller, pero no te puedo asegurar que te vas a poner con esto y lo vas a hacer, como tampoco le puedo asegurar a un chico, que yo le doy una computadora y todos los días la toque y va a salir excelente, porque es como que le compre un piano y le diga, a ver, toca el piano, no me sale moza, no va a pasar. Claro, Gabriel, ¿cuándo fundaste la empresa? ¿A qué edad? Bueno, ¿en qué año? ¿A qué edad tuya? ¿Qué edad tenías cuando fundaste la Pixar? No, yo empecé, yo empecé, como te dije, a los 17 años, programando computadoras, cuando nadie sabía lo que era una computadora, empecé programando, Boliveti P652, con notación polaca inversa y sin monitor, en una compañía de seguro, de mi mamá, donde todos miraban la computadora, pero nadie sabía para qué servía. Entonces, me puse yo con los manuales y empecé a programar con esa computadora. Después pasé con la Combo, pasé por la Sinclair 1000, por la Spectra Video, la 728, la 738, las Amiga, la Atari 520CT, pasé por Radio Jack, Apple, 2068, Sinclair 1000, pasé por toda la Combo 16, la Plus 4, o sea, empecé muy joven. Sí. Después trabajé en muchas áreas, como en programación de cajeros automáticos, fabricación de Compactis, o sea, hice, bueno, en mi vida hice muchas cosas que eran de alta tecnología, pero que realmente me apasionaban, porque era esa pregunta de cómo funciona esto, ¿no? sí, sí. Y cuando decidiste, bueno, voy a empezar Pixar. ¿Cómo fue? ¿Cuándo lo decidí? Sí, ¿cuándo nació Pixar? Bueno, Pixar nace porque nace mi hija. Y yo cuando nace mi hija siento como una, como una mea culpa donde dije, bueno, tengo un hijo y le tengo que dar un porvenir, un futuro, lo que sé de computación lo tengo que aplicar mucho más fuerte para hacerme, para hacerme un futuro a ella, ¿no? O sea, tenía un temor muy grande de no poder darle una educación como se merecía, ¿viste? Y bueno, y vendí mi casa, y me mudé a la oficina que tenía en la calle Marcelo T. de Alvear al 900, pocos sabían que yo vivía en esa misma oficina, y bueno, ahí empecé con mi empresa programando, nos fue muy bien, y después fuimos creciendo, no fue paulatino, no hay cosas que sean... Totalmente, pero bueno, una de estas historias de cuántos emprendedores, pymes, que han crecido y que empiezan, como vos dijiste, vendí mi casa para montar una empresa, es decir, pocos lo hacen, aunque en la Argentina hay muchos que arriesgan, y que son principalmente las pymes, empresas como vos, ¿y cuándo fue el momento que deciden, dicen, bueno, ahora me tengo que ir a un parque industrial? ¿Qué pasó? ¿Que decidieron mudarse? Hay una etapa que me gusta siempre decirla, porque me parece que describe un poco el sentido que nosotros veíamos de las cosas, nosotros no vemos la compañía como una compañía que tiene que generar dinero, hoy la compañía factura, tiene facturaciones muy altas, pero cuando nosotros nacimos, de repente hay algo que fue muy importante, que es, nosotros empezamos con conectar igualdad, ¿no? Gabriel, ¿se cortó? Hola, hola, ¿se cortó? Acá está, acá está. Sí, se cortó. Empezaron con conectar igualdad. Empezamos con conectar igualdad, nosotros habíamos invertido toda la plata que teníamos, y mi esposa muchas veces me decía, bueno, que no teníamos, que la madre de ella nos estaba manteniendo, y que no podíamos seguir de esa manera. Mirá. Y en ese momento, yo creo que volví una vez a casa, y nos quedamos, y me quedé en el camino, me tomé el colectivo 60, y me quedé en el camino, porque no tenía plata para poder llegar hasta mi casa. Ella me pasó a buscar a las 3 de la mañana, por la estación de servicio IPF que está ahí en la Henry Ford, y todo el viaje me dijo, no puede ser, esto no va a salir, tenés que dejar de jugar con estos proyectos, y yo le dije, no, no estoy jugando, le dije, yo estudié para esto, jugar es estar en un casino, bueno, y en ese momento, a los 3, 4 días, salió, me acuerdo que mi primer factura fue la de Braistar, me llamó una persona que la aprecio un montón, y que me sacó la factura rápido, y me dijo, pero vení antes de las 3 de la tarde, porque la oficina de pago cierra, y me fui caminando, desde mi oficina que estaba en Esmeralda, porque no tenía plata para un taxi, y llegué hasta Palermo, caminando, y este, y la llamo a mi esposa, le saco una foto, al primer cheque, eran como 150 mil dólares, y ella me dice, y ella me dice, bueno, cuando pagues todas las deudas que hay que pagar, lo que te va a durar ese cheque, y le dije, Mariela, tengo 8 cheques más como este para cobrar, y ahí a partir de ese momento, me dijo, bien, yo sabía que ibas a poder, y bueno, y siempre fue una persona que, siempre te tiene que acompañar, tu familia tiene que tener en voz, totalmente, totalmente, bueno, muy lindo, muy linda esa anécdota, porque, bueno, da cuenta de dónde empiezan a veces los proyectos que nadie cuenta, y hoy es una empresa que, que bueno, que hasta le hiciste una demanda a Microsoft, y fueron reconocidos como empresa innovadora en Estados Unidos, o sea, a dónde han llegado, y se han instalado en un parque industrial, ya la última pregunta, quiero saber, cómo, cómo decidiste, por qué decidiste erradicarte en un parque industrial, qué beneficios encontrás en la operatoria, y ya cerramos. Bueno, a ver, yo instalé en un parque industrial primero, porque nosotros necesitábamos poner una planta automatizada, teníamos muchos ofrecimientos para estar en capital, en un, en un, en un polo tecnológico, con beneficios impositivos, todo, pero cuando decidimos el parque industrial, fue porque nosotros veíamos que nuestra fábrica tiene energía solar, o sea, se alimenta de paneles solares, genera poco impacto a la huella de carbono, ¿me entiendes? o sea, no necesitamos luz, es más, después devolvemos luz, porque son grill, devolvemos electricidad a nuestra ciudad, eso primordialmente, vimos que el lugar se amoldaba a lo que nosotros queríamos hacer a nuestro proyecto. ¿Cuántos metros cuadrados tienen de tierra y de nave ahí? 4.000 metros cuadrados. Uh-huh. Y, y bueno, y ahí empezamos a, a trabajar, a armar toda la empresa, las oficinas, eh, ganamos la licitación de San Luis, que fueron, setenta, treinta y cinco, y veintisiete mil computadoras, después Córdoba, sesenta, sesenta más dieciocho, después Corrientes, veinte mil, después, bueno, y así fuimos sumando, ahora ganamos Naciones Unidas, este, y bueno, teníamos de ganar en ACOM, también que eran ciento ochenta mil tablets, y así fuimos, pero siempre, o sea, decidir estar en el parque también era porque nosotros seguimos siendo iguales que siempre, o sea, comemos asado, tenemos nuestra, nuestra parrilla, o sea, somos como una banda de rock, donde todos trabajamos y hacemos nuestro trabajo. Y el parque, claro, y el parque les permite tener la parrillita ahí al lado, bueno, ya tenemos que cerrar porque el programa se termina, Gabriel, me encantó, quiere, por favor, cuando vaya, quiero, quiero comer un asadito ahí, eh. Sí, por favor, sí, están todos invitados. Vamos a ir con Alejandro Winokur a Plaza Industrial, a Pixar, a comer un asado, y por supuesto, también vamos a estar en la inauguración. felicitaciones por el recorrido, muchas gracias por compartir intimidades de esta historia, y por supuesto, hasta la próxima. Bueno, te agradezco mucho, lo que necesites, ya sabes que podés contar conmigo. Muchísimas gracias, Gabriel, hasta la próxima. Gracias, hasta luego, que sigan bien. Bueno, y era la palabra de un innovador, un fundador, muy lindo conocer la historia, es una empresa tremenda, bueno, Gabriel Ortiz, CEO, y fundador de Pixar Argentina, radicada en el Parque Plaza Industrial, y ya tenemos pymes, tenemos que hablar de pymes, a ver, ¿qué tenemos? Gracias, Lía, vamos a hablar de pymes, desde somospymes.com.ar, es el ecosistema especializado en informar sobre el mundo pyme, tenemos tres cosas para contarte. Ayer el presidente dio su mirada económica en la asamblea legislativa, defendió fuertemente su gestión, pintó un panorama muy positivo, y dio algunos números que generaron polémica. Si bien dijo, bueno, hay un crecimiento, hubo un crecimiento en la economía del 20-22 de más del 5%, hay una contracara, que es básicamente la alta inflación que todos padecemos, y que sigue trastocando la dinámica propia del empresario pyme, que tiene que ir adecuándose sobre la marcha. En general, salvo algunos sectores que mostraron buenos indicadores, el alza de precio y la incertidumbre en la economía, hace difícil cumplir para la mayoría de las pymes y sus directivos, según lo que escuchamos de ellos, las proyecciones, objetivos, y además sostener la estructura de su empresa, y de los que trabajan allí. Otro tema que tenemos en Somos Pymes, es la charla con el CEO y cofundador de Abancargo, que es una empresa que optimizó a partir de la tecnología su operación, ellos trabajan en el segmento de transporte de carga, te lo recomendamos, y en línea con eso hay otra nota muy interesante, que también nos gustaría que veas en somospymes.com.ar, que es tres claves para digitalizar procesos y operaciones con éxito. Y ya para cerrar, y hablando de transformación digital, el 4 de abril, en la rural Somos Pymes, organiza el summit, el encuentro, transformación digital para pymes, con ex-speakers, tales como Jonathan Lloidi y Freddy Viva. Si te interesa, entras a Somos Pymes Summit, con doble M, punto com punto ar, y anotate, hay cupos limitados, así que apurate, ingresa a la web. Esto es todo el día, te mando un abrazo, nos volvemos a escuchar la semana que viene en Conexión Parques. Lo que pasa en los parques del mundo, también está en Conexión Parques. Y en este segmento hablamos de las noticias breves de parques, pero en el mundo. En México ofrecen incentivos fiscales a quien invierta en parques industriales, en Istmo de Tehuatepec. Algunos de los incentivos que el gobierno federal ofrece son, la exención del pago del impuesto sobre la renta y la reducción del IVA. También el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que están por lanzar las licitaciones para las obras en el corredor transísmico, donde reconoció, se han dado algunas dificultades porque hay vías que estaban abandonadas y existe el compromiso de que el proyecto quedará concluido. También en México, Matkor Matsu expande sus operaciones en el parque industrial Amistad Aeropuerto en Coahuila. Con una inversión de 10 millones de dólares y el incremento de su extensión territorial por 3.500 metros cuadrados, la empresa canadiense, que se especializa en la fabricación de asientos para vehículos, así como estructuras del panel de instrumentos, conjuntos de soldadura y estampados, anunció su cuarta expansión en el Estado. Matkor Matsu tiene su intención de que este proyecto unifique sus operaciones, ya que busca atender a sus principales clientes en la región de una manera más personalizada. También Tabasco necesita parques industriales para atraer empresas extranjeras. El presidente de Coparmex, José Zuniga Lozano, enfatizó que la entidad cuenta con los recursos naturales para la colocación de empresas como Tesla, sin embargo, no tiene la infraestructura que se necesita. Por esto, urgió a las autoridades estatales trabajar en la construcción de parques industriales para albergar a empresas de gran nivel. Por otra parte, también en México, Finza inaugura su primer parque industrial en Querétaro. Sergio Arguella, es presidente y director general de Finza, comentó que este nuevo proyecto pertenece a una nueva generación de parques industriales sostenibles en donde los edificios son diseñados para una operación óptima, además de ser amigables con el medio ambiente. Aproximadamente 22 compañías podrán estar instaladas en las 73 hectáreas de este nuevo complejo industrial que generará 19.500 empleos directos e indirectos en la entidad. Y hasta aquí llegamos por hoy a las breves de parques industriales. En este caso, hablando de los parques industriales en el mundo. Nos reencontramos el jueves que viene, por supuesto, aquí en Conexión Parques. Saludos a todos. Y así terminamos la primera edición de Conexión Parques 2023. Los esperamos el próximo jueves acá en AM1220 a las 18 horas. Conexión Parques fue auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial, más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial, el lugar ideal para instalar tu empresa.